Gran Show portátil de mi vida A una sola voz que no lo has escuchado, ¿ah? ¡Vámonos! La última gala del Gran Show trajo consigo de todo Vamos a ver qué pasaba de tras cámara Porque coincidentemente Después de que Belén Esteves bailó Ya eran pues pasadas las dos Que ella cumplía un añito más de vida Sorpresas a Borbotones Nos trajo esa pista de baile Belén Esteves adelantó su cumpleaños Con un exclusivo saludo por parte de sus soñadores Los dos, los dos Ahora no solamente es el muchacho Se lo odian Frank también, el anterior ¿Y ahora? ¿Cómo haríamos? No sé, decimos... ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido acá que ya te olvidó rápidamente? No, no, nada que ver Igual yo sé que me hubo un cariño espectacular Yo sé que estamos en comunicación Y ahora estoy feliz de haberla apoyado en el baile Y nada, de serle lo mejor en esta competencia Tanto a ella como a Waldir Que es un extraordinario amigo No hay rivalidad acá, ¿no? No, nada de eso, al contrario ¿Por la rubia no? No, nada de eso La gaucha se sentía confiada de sus acompañantes Así lo demostraba la inusual tranquilidad En sus continuas prácticas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!